y la verdad que me animé hoy a hacer este vídeo por lo que está pasando en las terrenas específicamente pero claramente en el país y es que ha usado las terrenas para legalizar haitianos han usado las terrenas para trasladar un consulado haitiano y encima de eso en una escuela pública yo creo que eso es un una afrenta un un abuso a nuestra soberanía una ofensa a nuestra nación usar instituciones públicas para de alguna forma darle cabida a lo ilegal y yo creo que eso debe de par si ustedes quieren saber lo que la cantidad de haitianos que hay en las terrenas vayan ahora mismo ahora a la escuela castillo lora impresionante la cantidad de haitianos que al día de hoy está sacando copia y está hoy ahí en la recepción de nuestra escuela pública señores un abuso un abuso yo no lo creía pero al día de hoy me convenzo aún más de que el país fue vendido el país fue cedido en los ojos de todo el mundo y no estamos diciendo nada estamos siendo invadido cómo es posible que un gobierno permita le dé el permiso para que el consulado haitiano venga a legalizar ilegales en nuestro país si bien están viniendo aquí lo que le están diciendo es yo voy a regularizar porque te vas a quedar eso es un plan que hay y no es posible seguir aguantando eso pues que que no van a quitar el país sin tirar un golpe y no es posible que nosotros los dominicanos sigamos durmiendo atrapado en la politiquería en el soldito en el chequecito en el partidismo aquí el partido más importante es la república dominicana y no lo estamos viendo nos estamos dejando engañar nos estamos dejando atrapar vayan a ver hoy señores hay un consulado improvisado en la escuela castillo de olor en las terrenas vayan a ver no me crean a mí vayan ahora mismo a la escuela y vean como una parte de haití está enclavada en las terrenas y como con la anuencia con la complicidad de este gobierno en una escuela pública están de alguna forma admitiendo que estar aquí de manera irregular no importa porque este es el país de la permisibilidad cómo es posible luis abinavet yo que creí en usted y mucha gente creyó en usted como usted no traiciona de esta forma no traiciona de esta forma no tiramos no traiciona de esta forma en esta forma Gracias por ver el video.